Bien, entonces ahora en este primer ejemplo lo que vamos a buscar hacer es aplicar la interpretación geométrica de la derivada a la determinación a partir de la gráfica o del lugar geométrico de una función de su derivada. Entonces decimos si tenemos esta función, esta gráfica de una función f de x, ¿cómo podemos leer la derivada de esta función a partir de la gráfica? No vamos a leer la ecuación que determina la derivada ni la ecuación que determina f de x, sino solamente interpretar geométricamente la derivada de esta función. Entonces para eso nos vamos a valer de una ayuda que va a ser determinar cuáles son primero los puntos en los que la recta tangente es cero. Entonces podemos darnos cuenta, por ejemplo, en este punto la recta tangente va a ser creciente, va a ser creciente. En este punto igual la recta tangente va a ser creciente, pero a medida que se aproxima a la cúspide de esta curva, la recta tangente decrece en la magnitud de la pendiente, la recta tangente decrece. En este punto la recta tangente es horizontal. Como es horizontal, su pendiente es cero. Ahora, de aquí en adelante la recta tangente es dependiente negativa, o sea, es decreciente. Entonces en todo este segmento la recta tangente va a ser negativa, va a ser decreciente. Sin embargo, por aquí hay un punto en el que la recta tangente vuelve a ser horizontal, luego su pendiente vuelve a ser cero y sigue siendo decreciente la recta tangente, o sea, es dependiente negativa. Por acá vuelve a ser horizontal, es decir, vuelve a ser cero, la pendiente de la tangente y por cualquiera de este intervalo después vuelve a ser dependiente positiva. Entonces, ¿qué decimos? En estos puntos, vamos a determinar ahora, en los puntos en los que la recta tangente es horizontal, la pendiente de esa recta tangente es cero. Decimos en este punto la recta tangente es horizontal, luego la pendiente es cero, en este punto la tangente es horizontal, luego la pendiente es cero, y en este punto la pendiente es horizontal, la tangente es horizontal, luego la pendiente es cero. Ahora, en este intervalo que iría de menos infinito hasta este valor de x, en donde la tangente es horizontal, la pendiente de la recta es positiva porque la recta tangente es creciente. Entonces, de menos infinito a este primer cero, la derivada va a ser positiva porque la pendiente de la recta tangente es positiva. En este intervalo, la pendiente de la recta tangente es negativa porque la recta tangente es decreciente, entonces aquí va a ser negativa, al igual que en este tercer intervalo, la recta tangente tiene pendiente negativa, entonces la derivada va a ser negativa. Y finalmente, para el último intervalo, la recta tangente es creciente, luego su pendiente es positiva, y como su pendiente es positiva, su derivada va a ser positiva. Con eso, entonces podemos hacer una aproximación gráfica de la derivada diciendo que en todo este intervalo la derivada es positiva. Entonces viene positiva pero decrece hacia el cero. En este punto es cero. Entonces dijimos, en este punto es cero y en el intervalo que está antes de ese punto es positiva. En este intervalo la pendiente es negativa, o sea, la derivada es negativa, luego va a tener ordenadas negativas, pero aquí hay un punto en el que la pendiente no cambia totalmente de sentido, sino que cambia la velocidad y como que decrece un poquito. Entonces aquí decrece rápidamente y aquí llega a ser cero, entonces la derivada se va a comportar más o menos de esta forma, llega un punto en el que vuelve a ser cero, aquí decrece y vuelve a ser cero, entonces pasa a ser negativa la pendiente y vuelve al cero, y en este intervalo final la pendiente es positiva. Entonces la derivada es positiva. Entonces de esa forma tenemos una aproximación gráfica de la derivada de la función a partir de de la gráfica de la función. Vuelvo a decir, no determinamos exactamente cuál es el valor de la derivada o la ecuación que describe la derivada, sino que tenemos simplemente una aproximación gráfica. Entonces resumamos, si tenemos la gráfica de la función determinamos en primer lugar en qué valores o en qué puntos la pendiente de la recta tangente es cero, es decir, la recta tangente es horizontal, en este caso en tres puntos, y leemos cuál es el signo de la pendiente de la recta tangente en los intervalos que nos quedan, negativo, 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 positivo, para este caso. Y ya con eso construimos entonces la gráfica aproximada que corresponde a la derivada de la función que estamos analizando. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de la interpretación geométrica de la derivada de la función. Vamos entonces ahora a ver un ejemplo de cómo calculamos la derivada de la función y cómo el resultado analítico o algebraico del cálculo de la derivada nos va a ayudar a entender más sobre la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces para eso vamos a resolver el siguiente ejemplo.